y que tú eres el mentado, doctorcita Naya, p***o, ¿eh? ¿No sabes que estoy enfermo? ¡Maldito animal! Ahora sí pueden hacer lo que quieran, cordial. Por casi. Aurelio y yo nos juntemos para acabar con el cabo. Lo que me estás pidiendo no es fácil, Chema. Está muerto. Está herido. ¿Por qué no me dices dónde está guardando a tu papá y lo vamos a ir a ver? ¡Leto, leto! ¡Leto, leto! ¡Leto, leto! ¡Leto, leto! ¡Leto, leto! ¡Leto, leto! ¿Qué es lo que quieres, ah? El oro por tu vida. ¿Puedes saber qué hace esta mujer aquí? Quiero proponerte un negocio. ¿Qué tipo de negocio me quieres proponer? Ustedes me dan todo su dinero y yo se los damos. Sí, me gusta el ego. Parece muy bien que trabajes para mí. Tengo información de que Omar Terán está aquí. Dígale que salga. ¿Qué estás esperando para largarte antes de que te corran a patadas? Este noticiero cuenta con el expediente de la Fiscalía de Nueva York que solicita la extradición de la ahora expresidente Omar Terán Robles. Necesito que desaparezcas y con mucho dolor que sufra a la periodista Carlos Categui. ¿Se la ubicas? La que anda por ahí hablando mal de usted. Dígame, ¿qué tanto quiere que le hable? Me vi con el Chema Venegas. Hablé con él. Quiere una alianza con nosotros para acabar con el cabo. ¿Qué dicen? Ahora sí ya me voy. Ahí va saliendo la hembra, cabo. No te me le despegues. Hay para recoger a esa vieja. Espérate, yo a esa hembra la he visto en algún lado, pero no sé dónde. ¿Se divierten? Colón, Navarro. Quería agradecerle sinceramente por su colaboración. Para nosotros también ha sido de mucha ayuda todo tu apoyo. Ahora solo falta agarrar a Terán. Y a Terán lo vamos a atrapar. Eso es como que me llamo. Diana tomó un camino nada más de ir, hija. Ya no tiene regreso. Pues, ama, hagas lo que hagas y digas lo que digas. La Diana siempre va a ser mi hermano. ¿Tienes buenas noticias o qué? Vamos a hacerle la guerra al cabo. Lánzate al DF que la reunión va a ser allá. Les espero instrucciones. ¡Que levanten las manos! Le ponen un dedo encima y los mato, Jiménez. La CIA ya sabe que soy el hermano de Aurelio. Aurelio es una leyenda. Y esa leyenda la tenemos que hacer crecer. Que me sigan confundiendo con él. ¿Quieren detener a Omar? Me dijo que... que si no lo sacamos de esta bronca va a decir todo, papá. Va a arruinar el partido. Él sabe perfectamente cómo jodan, papá. ¿Qué es esto, Rosales? Es el oficio que ordena que se traslade a Omar Terán en este momento a la capital del país. ¿Cómo ves? ¿Quién está Terán? Ya lo tenemos bajo custodia. Me estoy dando el gusto de verlo encerrado en el mismo lugar que él me encerró a mí. ¿Me encontramos a tu hija? Tu hija anda con nuestro peor enemigo, con el cabo. Voy a ser papá. Eso está por verse. Omarcito. Primero, las amenazas estaban de más. Te van a costar. Y en efectivo. Segundo, ¿qué es lo que vamos a negociar tú y yo? Omar. No, así es la vida. Todo se termina pagando tarde o temprano. Oye, voy a seguir tu consejo. Voy a irme de gira porque adivina quién va a ser el próximo presidente de la república, el próximo sexenio. Yo. ¿Cómo ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!